Tamara, Gorro y Ezequiel Garay dan una segunda oportunidad al amor. Atrás parecen haber quedado los días en los que la pareja decidió tomarse un tiempo por el bien de los dos. Ahora el futbolista y la influencer han disfrutado de una noche romántica en la que han dejado claro que el cariño puede con cualquier bache. La empresaria ha aprovechado para declarar su amor por todo lo alto a través de una foto de Instagram con su marido en la que lo deja claro. Están mejor juntos. Fue hace unos meses cuando Tamara confesaba a todos sus seguidores que sufría depresión, un factor que, si bien influyó en la crisis sentimental, no fue decisivo para alejarse. Pese a todo, ambos han luchado por el bienestar de sus hijos y por hacer que a sus pequeños no les faltará nunca el amor de sus padres. Así, durante estos meses, ambos han presumido de la buena relación que mantenían y es ahora cuando la pareja se toma de nuevo la mano y da la bienvenida al verano, unidos y muy enamorados. ¡Suscríbete al canal!